La música urbana tiene nueva chica en la ciudad, viene a presentarnos un nuevo trabajo duro. Natalia Lacunza, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien. Es la segunda vez que te vemos por aquí. Sí. No es que armentaste con la primera. ¿El qué? No es que armentaste con la primera. No, no aprendo de mis errores. Estábamos hablando de que tú eres una persona que trabaja bien de mañanas. Sí. Yo prefiero... Yo soy team mañanas. Pero no madrugas en exceso, o sea, te levantas bien. No excesivamente, sí. A las nueve es como mi hora. Bueno, yo creo que todo lo que sea antes de las doce, ya se puede decir soy de mañanas. Sí, ¿no? Sí, sí, está bien. Hay gente que tiene muy poca vergüenza en ese sentido. Hombre, me levantas... He madrugado a las doce. Chica, no, no he madrugado a las doce. No, vamos a ver. ¿Tienes morning routine tú? ¿Tienes alguna cosilla de esta TV? Me levanto y escribo unas líneas de no sé qué. Me escribo tres poemas y hasta que no escriba tres poemas no me tomo un café. No es verdad, no es verdad. ¿Te imaginas? Sería bonito, ¿eh? Estaría guay. Bueno, es un poco forzar la máquina, ¿no? Realmente. Bueno, hay gente que tiene como esos diarios que se escriben tres hojas todos los días de yo qué sé, de cualquier pensamiento. Yo escribo mucho, ¿eh? Pero no tienen por qué estar antes de desayunar. Puede ser después. Natalia Lacunza hasta que no escribe un poema no es persona. Necesita por lo menos... Dios, qué pedantismo. Oye, Natalia, desde que nos visitaste la primera vez... Digo, nos visitaste como si yo estuviera aquí la vez anterior. ¿Te has dado cuenta que bien utilizo la primera persona del plural? Lo has hecho genial, sí, me lo he creído y todo. Tu carrera ha despegado a nivel internacional. ¿Es venir aquí, a cuerpos especiales, el punto de inflexión en tu carrera? Yo creo que van a ser los puntos de inflexión. De aquí a Dua Lipa. Hombre. A los siguientes steps. Bueno, ¿has estado en México? Sí, bueno, y me voy otra vez. El 15 de octubre vuelves a México al festival Tecate Coordenada. Exacto. ¿No flipas? Sí, es bastante fuerte la carrera. ¿No vas en el avión diciendo, qué ha pasado, tío? Sí, sí, las ocho horas y media diciendo, ¿qué estoy haciendo en este avión tan largo? ¿Tienes ya sitio como para...? O sea, porque ya que has ido una vez a México, ya tienes como tus sitios allí. Pues mira, yo te recomendaría que fueras a Taco González. Buah, pues nombres, no me sé. Me sé ubicaciones más o menos alrededor del hotel donde siempre nos hemos quedado. A ver, yo conozco lugares, no conozco nombres. Claro, claro, tengo memoria... Soy una persona de conceptos, Natalia. Es una persona de conceptos. Yo te puedo recomendar aromas. Bueno, pues mira, no está nada más. Hay de todos los tipos de aromas en México. Natalia D'Aconza ha sacado un EP chulísimo que se llama Duro con cinco canciones. ¿Has precedido que sea un EP porque si llega a ser un disco igual la gente dice, madre mía, duro, igual hay 300 canciones, igual hay 300.000. Claro, porque es un disco duro. Pues sí, o sea, realmente... Perdón, me voy a hacer como que no has dicho esto. Vale, vale, vale. Gracias, gracias por hacer esto. Yo también he dicho... Seguid vosotras. Que no es broma. Sí, es que al final a mí el formato EP me encanta porque va más rápido todo. O sea, la producción, como la postproducción, todo es como más llevadero, por decirlo de alguna forma. Y yo el año pasado ya saqué un disco y claro, dos discos largos seguidos es como... Mira, chica, no me apetece. Sí, todo y a nivel como feeling y todo es como que un EP es como más divertido. Además, creo que en la época en la que estoy ahora era lo que tocaba. ¿Te apetece más hacer algo fresquito, algo más bailable? Sí, me apetecía. Es como... Este EP ha sido el de la diversión. Es más, la portada de Duro, que ha sorprendido muchísimo a tus fans y algunos se hacen preguntas existenciales. Por ejemplo, en Instagram me hemos rescatado una de Lucipra CB que pregunta, ¿son gatitos, son ositos o son una mezcla entre Michi y yo ositos? Pues en un principio eran gatitos. O sea, en la inspo eran gatitos porque yo soy una cat lover, una cat mom y los gatos lo son absolutamente todos para mí. ¿Cuántos gatos tienes? Tengo uno, tengo uno. Ah, vale. O sea, eres madre... De momento. Eres single mother of one cat. Single mother of one cat. Ok. ¿Cómo se llama? Guau, eso podría ser un disco, eh. Single mother of one cat. Es bonito. ¿Cómo se llama tu gatillo? Figaro. Oh. Es que es literalmente Figaro, en plan el gato de Pinocho. ¿En serio? Es igual. O sea, es blanco y negro, en plan, a ver, hay mil gatos como él, ¿sabes? Y es gato, ¿qué personalidad define a tu gato? ¿Es gato de buen rollo o es gato de cuando viene alguien, oye, ¿le pasa algo a tu gato conmigo? No, le pasa que existes. ¿Qué es si le molesta a los humanos? No, mi gato es muy majo, la verdad, es mono. O sea, no es especialmente cariñoso con la gente conmigo, sí. O sea, ¿un gato? O sea, es un gato, a ver, dentro de que es un gato, es un gato simpático. En plan, viene gente a casa y está ahí curioso, tal, no sé qué, se pone a jugar con el pelo, con tal. ¿Juego con el pelo este? Traes un abrigo, olvídate. Vale. De que ya estará ahí prippy. Gato ladrón. ¿Qué majo los gatos cuando juegan con tu pelo hasta que te dejan calvo? ¿Sabes? Que los hay. Bueno, a ver, es una opción, Natalia, la portada, cada canción está representada por un michiosito, diferente que representa un estado de ánimo concreto, pero si tuvieras que hacer uno global para el EP, o sea, para las cinco canciones, ¿cuál sería? Pues yo creo que el de duro, que es el rojo, que es el que tiene como el, no me sale el nombre, pero la cadena está atada al pie como con una bola de pinchos. ¿Cómo se llama esa cosa? No me acuerdo. O sea, una cadena con... Una cadena con pinchos, o sea, una cadena con una bola de pinchos. ¿Como breaking ball? Como... Vale, como una maza de estas, así. Como una maza. Jolín. Porque al final es como un poco el más recles, ese gatito. Ah, pues como el más... El menos cute. O sea, son todos súper cute, pero ese tiene un punto más realista. Es un poco más macarra. O sea, diríamos que es un poco más... ¿Es un poco más tú? Sí. Vale. Podemos definirlo como es un poco más tú, porque tú eres como muy cute tal, pero eres una tía con mucha personalidad. Bueno, lo intento. Bueno, ahora mismo estoy de la vida. No, pero es verdad que ha habido un cambio en el disco. Por ejemplo, es mucho menos melancólico que los anteriores. Antes tenías canciones como Nana triste, Pensar en ti, Cuando te fuiste. Ya lo has superado. Ya estás en la etapa... Bueno, hay de todo en la vida. Todo el rato tú sabes que aquí nunca has estado una tranquila durante mucho tiempo. Bueno... Sí, yo creo que sobre todo a nivel sonido es como un poco el más que va más para arriba en BPM. Es como un diseño de sonido un poco más cañero. Hombre, mira como... A ver, mira, jolín. Un poco más cañero. Digo, a ver... Un poco, hombre, un poco. A ver, estar triste con esto es jodido, ¿eh? Porque si estás triste con esto... No, claro. O sea, de hecho, tú escuchas la letra de esta canción y te rajas enteras, ¿sabes? Pero al final es como la cuestión de equilibrar la movida. Es un poco como estar triste pero contento. Es como aceptar la triste. Es como hacerla desfogando. En vez de estar triste simplemente como en plan lánguida, ¿sabes? Pues decir... De estar como llorando por las esquinas es como cojo mi tristeza, la transformo en mala hostia. Y me la bailo. Me encanta. Muy bien. Pasar por todas las frases. Por todas las frases. ¿Has pensado en hacer ya como bailes chicos de TikTok? O sea, ahora que... Lo estoy intentando, chicos. El otro día me dieron la enhorabuena de TikTok. Desde Universal me mandaron un mail y me dijeron, lo estás haciendo genial. Y yo dije, sí, es la primera vez que me dicen esto. ¿En serio? Se enviaron como Natalia, lo estás haciendo bien, progresas adecuadamente. Progresas literalmente se sintió así. En plan, tienes un siete y medio. ¿Qué tipo de bailarina de TikTok eres? ¿Eres de la que se monta como...? Es que hay mucha gente que es coreografía muy simple de te miro y hacen te miro. ¿O eres ya de un baile conceptual que va con acorde al sentimiento que...? Pues no he hecho muchos bailes en TikTok de momento. Yo más hago pues unas poses así como tal, en plan... Haciendo un poco el tonto, pero no hago bailes de por sí. Pero en breves igual, con alguna canción nueva de LP, igual me animo a hacer la onda. Igual me sorprende con algo. Pues mira, hablando de sorpresas, vamos a escuchar verdadero de Natalia Lacunza. Y ahora volvemos con Natalia Lacunza. Vamos aquí con Natalia Lacunza en Cuerpos Especiales. Vamos a ver, Natalia. Dices que eres una persona sincera y transparente. Eres una persona que dice las cosas. ¿Te has arrepentido alguna vez? Sí, a veces que digo, tía, cállate, ¿no? Un rato. Un día, cállate un día. Entero, un mes, igual. Me gusta porque me estabas diciendo, esto es tan directo ahora mismo. Como diciendo, es posible que haya cagado en algún momento alguna de las cosas que he dicho. Esto ya ha pasado, no se puede dar marcha atrás, no podemos editar. No podemos volver atrás en el tiempo, porfa. No, no pasa nada, no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Pero tú siendo así tan franca como eres, ¿alguna vez te han propuesto de parte de, yo qué sé, de discográfica de alguien en plan, oye, ¿puedes colaborar ahora con esa persona que lo está petando? ¿Y a ti no te gusta nada? Sí, o sea, a ver, yo soy muy sincera y yo soy consecuente con mis opiniones y con las cosas que me apetecen hacer. O sea, yo realmente en mi trabajo, sí, solamente hago lo que realmente de corazón me apetece. Vale, y si no te doy, aún así soy muy people pleasant, en plan de que me cuesta mucho como llevar la contraria a la gente, pero me he dado cuenta de que o llevas la contraria o cariño no hay forma de sobrevivir. Claro, por ejemplo, en los comentarios en redes sociales tu canción verdadero es la que mejor acogida ha tenido. ¿Te afectan los comentarios de la gente? Si en lugar de tener buena acogida una canción tiene mala acogida. Bueno, a ver, siempre es mejor no mirar el feedback, pase lo que pase, por si acaso, mejor no mirar. No, o sea, la verdad es que antes igual me afectaba más, ahora ya me da un poco más igual, pero sí que es cierto que igual hay un día que te pilla como más floja o lo que sea y pues hay un comentario de mierda y igual estás diez minutos en plan... Y quizás tienes como cien positivos, pero de pronto te quedas tú... De repente te quedas con el malo. Solo estás ahí todo el rato como pupupú dándole vueltas en plan, tendrá razón, no tendrá razón, pues menos imbécil, y estás todo el rato y dándole vueltas. Y dices, ¿seré yo la imbécil o es el imbécil? Hay un momento de duda. Bueno, esa es la movida, que de repente hay un momento que dices, uy, igual es verdad, ¿no? Pero luego le bloqueas y te quedas tan ancha. Sí, total, bloquear esta y otras cuentas que se puede hacer. Y ya está, la vida solamente es bloquear. Oye, Natalia... Totalmente, a veces la vida es bloquear a gente en Instagram. Es una camiseta también. A veces la vida es bloquear a gente. En Instagram, incluso en la vida. Incluso en la vida. Se puede bloquear, sí. Bueno, bloquear la entrada cuando entras a un supermercado de alguien, sí, pero es un poco más raro. Hacerle un noqueo. Tía, ¿tú no hiciste gira de tu último disco? Sí. ¿Sí? Polín, ¿es tuve una gira? Sí. Sí, sí, sí. No, con que no haces... Donde no vas a hacer gira es ahora. Ahora, no, perdón. O sea, te tomas un descanso ahora con el EP. Eso es. ¿Por qué? Pues porque llevo tres años seguidos tocando y haciendo proyectos a la vez y hay que... Y yo diciendo que no has hecho gira y tú, mira, chica, no puedo más. Mira, te lanzo... No es broma. Sí, sí, no. Es que necesito irme a mi casa un poco. ¿Vas a descansar? Estoy en flow padres, ¿sabes? En plan, flow, papás, dadme besos en la frente. Me podéis hacer un cocido, me podéis hacer un algo cariño. De momento los hago yo en casa, pero me apetece como un poquito de irme a mi tierra, a Pamplona. Y estar ahí tranquila. Y estar un poco sana mentalmente. Bueno. ¿Vas a volver a girar pronto? ¿Te vas a dar un descanso? Voy a darme un descanso que todavía no sé cuánto será porque probablemente sea poco porque soy una guindilla y me apetece mucho tocar. Y seguro que enseguida digo, ya me he cansado de descansar, ¿sabes? Pero realmente creo que es un momento en el que necesito parar para replantearme todo, para replantear el nuevo proyecto, que ahora sí quiero hacer un disco largo, pero eso es mucho trabajo también y hay que reestructurar muchas cosas. Entonces hay momentos en la vida en los que hay que pararte a reestructurar y ya tirar para adelante otra vez. Porque tú en el disco meterías el EP o no, ya harías algo nuevo. No, no, no. Nuevo, nuevo. Esto ha sido para divertirte, para que la gente se lo baile. Sí, para hacer como una despedida como con contenido también un poco, en plan de, bueno, mira, esto es, dejo la puerta abierta, ¿no? Pero me gusta porque es como, me voy pero no me voy sin nada. Claro, me voy y os dejo esto, que además es como guay porque es como diferente a lo que he hecho antes, da un poco a, o sea, da a entender que nunca va a ser lo mismo la música que haga tampoco. O sea, que tú estás abierta, depende cómo estés tú, va a haber un tipo de música u otra. Totalmente, o sea, yo haré lo que me salga en el momento, en plan, estoy abierta a hacer mil tipos de música, en plan, luego será una convergencia entre todas ellas. Me gusta porque la gente va a consumir, tus seguidores van a consumir tu música como con tu Instagram, es como, vale, ¿cómo está Natalia? Ah, pues esta sí, se viene bachata. Se viene bachatita. Se viene bachata, que mírala, se viene bachatita. No creo, porque no, no, no me, pero, pero si muchos tíos, o sea, justo bachata, fíjate, has dicho igual como la única cosa que nos sigue que no voy a hacer. Bueno, lo único que te falta, yo creo. Lo único que me falta, la verdad. En tu Instagram hemos visto que has hecho mogollón de festivales, una duda que tengo yo, en los festivales, los artistas, ¿tenéis baño especial de artistas o también vais al Policlean? Vamos al Policlean, o sea, el Policlean es simplemente la cosa de cada verano, en plan, ya está, si tienes que cagar, te jodes, porque no hay forma. A oscuras. O sea, hasta que no vuelvas al hotel, no cagas. ¿Tú eres de comer en festival? O dices, es que igual, si como, lo voy a tener que soltar. Claro, o sea, yo es que, mira, me pasa una cosa, y es que no tengo hambre después de un bolo, no puedo comer, en plan. Se te cierra el estómago. La adrenalina, ¿verdad? Si cierra el estómago, te lo juro, completamente, si que como un poco antes, en plan, generalmente suele haber una tortillita de patata, un hummus, una cosa, una cervecita, algo ligerito. Sí, algo ligerito, sí, porque después no puedo. No, y que aparte, tú estás en un festival, de pronto te vas a bailar a la carpa de no sé qué, y te has comido una hamburguesa, y eso no lo mueve nadie. De esto, si yo lo que quiero es irme a dormir al hotel, si ya no puedo más. Y a cagar. Y a cagar, y a cagar. Es importante cagar, ¿eh? Digámoslo, lo más a menudo. Vamos. Perdón, ¿eh? No, 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 perdona. No, esto es, perdona, a las 10 menos 10 de la mañana, a las 9 menos 10, en la canaria se puede decir cagar perfectamente 10 veces. Este programa es caca friendly, porque en muchos otros sitios se callan como si los humanos no cagáramos. A mí me encanta hablar de caca. Bravo, bravo la talia la punza. También te digo que es uno de los mayores placeres de la vida, y hasta aquí vamos a hablar, porque podemos estar todo el día hablando de caca, pero no, 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 vamos a hablar de que tú lo estás petando muy fuerte, Natalia, tú te has hecho una gira importante, aunque yo lo desconocía y la he cagado en ese sentido, pero bueno, pasa nada, recular. Estoy sabios, así que te vamos a hacer una entrega de unas cosillas para que, independientemente de que exponencialmente vas a crecer muchísimo más, y mira lo que ha pasado desde la última vez que viniste, sabemos que esta segunda vez vas a subir muchísimo más porque somos tu amuleto. Claro, sabes que ahora ya va a ser éxito sobre el éxito. Entonces te vamos a dar como ciertas cosas para que tengas los pies en la tierra y nunca se te olvide quién eres, porque eso es lo importante. Keep it humble. Sí, entonces te vamos a dar una tarjeta de metro. El bono metro. Que yo soy princesa de pueblo, o sea, me refiero, yo voy en metro. Tú vas en metro a día de hoy. No hace falta, ya tengo, ya tengo. Tú viajas en metro. Muchas gracias. Bueno, es de un compañero de guión, nos ha dicho, si luego me la puedes volver. Es de Borja Sumoza, que nos lo ha dado diciendo, haced la gracia, pero luego si puede volverlo. Pero fíjate qué bonito el transporte al plano de las líneas, que no es poca cosa. Es que está bastante guapo. Este es bueno, porque aparte es de buen material. Da para tatuaje. Eres usuaria de metro en Madrid y también cuando vas por ahí de viaje le das mucho al metro. Tampoco muchísimo, pero sí que soy usuaria de metro. O sea, me gusta bastante como el momento metro. ¿Te gusta el momento metro? ¿Te gusta ver caras de gente que no conoces de nada, imaginarte sus vidas? Es como que lo romantizo bastante. A mí me pasa con el autobús, el autobús me vuelve loca, el metro no, el metro no me gusta, pero el autobús, o sea, hay veces que he tardado más en llegar solo por subirme al autobús y romantizar absolutamente todo lo que pase por delante. Y coquetear con alguna persona que esté sentada en... Me estará mirando. Me está mirando. Me está mirando, se ha enamorado de mí. Y luego es una persona que no me estaba mirando a mí, estaba mirando a otra persona. Que no sepa si estás haciéndole guiños o es que tienes un tic. Haciéndole cosas. Te hemos traído también, Natalia, si hay una cosa que te pone los pies en la tierra y que te hace recordar que la vida es miseria, es que te citen, como te vamos a citar ahora, para una mesa electoral. ¿Te ha pasado? No, no me ha pasado todavía. ¿Te ha pasado? No, pero este es momento humilde, total. Tomé de humilde, bajar a la tierra. ¿Te ha pasado momento papeleo duro? O sea, siendo tú quien eres ahora, te ha tocado, yo qué sé, tener que ir a un banco a discutir, tener que ir a una ventanilla y tener que en la cabeza esto de, usted no sabe quién soy yo. No, no. Alguna vez me ha pasado alguna cosa, pero nunca utilizaría esa movida. En plan... Dice, nunca lo utilizaría. Nunca lo utilizaría porque me parece una cosa como fea y restrera y como pocha. En plan, diría que no sabes quién soy yo. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Aquí solo importa Fígaro. ¿Nunca has tenido como citación oficial de nada? O sea, nada. Bueno, algún juicio, alguna cosa. ¿Perdona? ¿Pero acusada? Acusada, de hecho. ¿Qué dices? Si tuve movida con unos porteros de una discoteca que no voy a nombrar. Podemos hablar de eso. Pero que eran unos homófobos de mierda y unos gilipollas. Y hubo juicio. ¿Ah, sí? ¿Ganaste? No. Vaya. Iba a poner fanfarria de ganar, pero de pronto ha sido como que no. Pero eran unos homófobos los porteros, hiciste justicia. Intentamos hacer justicia. Bueno, no se hizo justicia. Sorpresa. No se hizo justicia, pero desde aquí, desde la radio lo denunciamos. Por supuesto que sí. Natalia Lacunza, muchísimas gracias por venirte a presentar este EP de cinco canciones maravilloso que es duro. Amiga, dale duro al descanso. Muchas gracias. Que vaya súper bien. Que te lo mereces. Ánimo con vuestros madrugones diarios. Nosotros ya estamos acostumbrados. Estos se acostumbran. Estos muertos por dentro. ¿Cuántos cafés lleváis? Este cinco. Dieciséis, en realidad. He dicho cinco para que no me hagan bromas. Llego dieciséis. Natalia Lacunza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos ahora en un minuto.